En presencia de autoridades educativas, la Secretaria de Educación, Gema Mercado, abrió los paquetes que contienen el resultado de la evaluación Ceneval que realizaron los aspirantes a quienes serán los formadores de las nuevas generaciones en el sector educativo, esto en presencia del notario público. En su mensaje, la secretaria destacó que, a pesar de las condiciones atípicas por la pandemia, el ánimo de los aspirantes no decayó, ya que se recibieron más de 1.600 solicitudes, aceptando a 600 aspirantes. Quiero decirles que estamos muy contentos de que este proceso lo hayamos podido realizar. Se hicieron las evaluaciones con mucho cuidado en cada una de las instituciones, con medidas de sana distancia y no hubo mucho desánimo de nuestros jóvenes para entrar a nuestras instituciones, al contrario, seguimos teniendo una gran demanda en nuestras escuelas formadoras de maestros y nos da muchísimo gusto, ya lo apuntaba el maestro Francisco Cuevas, quien es el director de las escuelas, el director general de las escuelas normales, que 1.641 jóvenes solicitaron, quisieron estar con nosotros, de los cuales tenemos la posibilidad física en infraestructura educativa de admitir a 600. Esto es un 36 por ciento de los que estamos admitiendo. Nos gustaría recibir a mucho más, de verdad, pero están presentando tres veces más de lo que podemos recibir. Es un tema que hemos hablado muchas ocasiones. No solo es importante que crezcamos esa posibilidad de recibir a más, que lo hemos hecho en esta administración, sino que es importante también que ellos puedan encontrar trabajo luego de que egresen. La funcionaria destacó la importancia de que egresen con la posibilidad de emplearlos en la secretaría. Sin embargo, esto no será posible, por lo que ya se busca el mecanismo para que así suceda. Ahora quiero decirles que la misma situación de la pandemia que estamos viviendo, de esta circunstancia tan extraordinaria, nos ha hecho que se desestimulen las jubilaciones de tal manera que tenemos menos vacancia. Esto que quiere decir que estamos viendo a nuestros jóvenes egresar de sus instituciones, pero el sector educativo no los está recibiendo de forma completa tampoco. Entonces, hay un filtro ahí a nuestros jóvenes para su desarrollo profesional, que es todo un tema educativo. Es todo un tema que tenemos que reflexionar en el ámbito educativo, en el ámbito social y de la planificación gubernamental también, para que podamos pensar que los jóvenes que estudian puedan tener trabajo cuando salgan. Yo quiero agradecer a cada uno de los directores que nos acompaña aquí. Muchas gracias por todo el esfuerzo que hicieron para la convocatoria, para poder animar jóvenes, para poder hacer las evaluaciones ahí en sus lugares de origen. Hemos hecho un trabajo muy intenso en educación, ha sido uno de los sectores que no ha parado con la contingencia, que utilizando todas las medidas de cuidado y de sana distancia como un evento como el que estamos haciendo hoy, pues hemos estado sin detener la actividad. Y parte de la actividad es las convocatorias, invitar a los jóvenes y por supuesto así será el caso de iniciar este ciclo escolar en nuestras escuelas normales, pues sin la posibilidad de que tengamos las escuelas abiertas, sino que lo hagamos en forma presencial. Dichos resultados estarán publicándose en los medios oficiales para darse a conocer en tiempo y forma. Con imágenes de Óscar Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.